Música Una sensación de lo que pasó en una noche que da la sensación, parece que salió todo al revés, ¿no? Sí, increíble porque creo que los primeros 15 minutos, 12 minutos fueron increíbles. Con la situación, el gol, sí que hicieron un gol de muy buena pelota parada, que nosotros conocíamos un poco todo lo que venían haciendo. Y sí, por supuesto, después la salida del mercado creo que es uno de los jugadores importantes porque tuvimos que cambiar un poco la estructura de lo que veníamos haciendo. Y eso no es fácil por ahí de recuperar y que el equipo mantenga un equilibrio. Pero sí que estamos enojados, calientes, porque me parece que venimos haciendo un esfuerzo enorme, trabajando durante todo el verano, todo el campeonato. Y por ahí tener esta derrota que no la esperaba nadie. ¿Y en el rendimiento, Ramón, pensás que retrocedió el equipo de acuerdo a lo que venía jugando aquí en el primer partido con Rosario? Yo creo que sí, hay jugadores que son importantes en las estructuras que vos tenés armadas y de todo lo que veníamos trabajando en el verano. Primero la lesión de Maidana y después ahora la lesión de Mercado. Sí que después también la expulsión de Valanta, que para mi punto de vista seguramente lo vamos a ver, pero no son excusas, pero seguramente no esperábamos porque se hace difícil. Nosotros veníamos de jugar hace tres días, ellos tuvieron 48 horas más de recuperación y el equipo lo sintió. Parece que pasó lo mismo que en Rosario, ¿no? 15 minutos muy buenos y después va cayendo el rendimiento. ¿Por qué? Sí, yo creo que nos faltó un poquitito de manejar la pelota, manejar los tiempos, juntarse un poco más. Pero yo creo que estamos conformes con algunas cosas que hay al equipo y hay cosas que hay que corregirlas seguramente, porque ir de ventaja, con ventaja acá en el Monumental, con toda la gente, con el apoyo, con todo, y no obtener el resultado hasta el final, perder estos tres puntos seguramente van a ser difícil, pero vamos a tratar de recuperar el equipo en esta semana. ¿Te vas molesto por ahí con el arbitraje? No, molesto no, sí, yo creo que lo único que hay para cuestionarles es la jugada de Balanta, porque me parece para mi punto de vista los dos forcejeaban y no fue una jugada con agresión ni nada por el estilo, pero bueno, eso ya seguramente en la semana lo vamos a ver, lo vamos a hablar con él también, y esperando de recuperar el equipo para el domingo. No, la reacción la tenemos, creo que también en el segundo tiempo lo apretamos, a pesar que jugábamos con Diez, lo tratamos de apretar, de presionarlo, es lo que el equipo viene trabajando, es lo que venimos haciendo, sí que es un resultado que nos duele porque venimos haciendo un esfuerzo enorme, te digo, no es fácil recomponer la estructura cuando tenés tanto como Maidana, Mercado y Balanta, así que pero vamos a trabajar para poderlo recuperar. ¿Te va a costar armarlo, Ramón? No, 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 pero tenemos jugadores, hay jugadores que están muy bien también de las inferiores, así que analizaremos bien para lo que es para el domingo. ¿Está faltando la puntada final todavía, Ramón? Sí, nos falta eso, pero tuvimos un par de ocasiones en el primer tiempo, le creamos muchas situaciones, le llegamos, nos faltó un poco, me parece que al equipo le falta un poquito más de tranquilidad, nos pasó el otro día también, creo que necesita un poquito más de calma, pero bueno, eso lo vamos a trabajar durante la semana para hablarlo. Y sí, la gente está impaciente, se la nota, pero bueno, nosotros vamos a intentar seguir trabajando como hasta ahora, armando la estructura para que esto funcione hasta el final. ¿Qué mensaje le dejás a la gente, Ramón? ¿Cómo? ¿Qué mensaje le dejás a la gente? No, que nos apoye, que sabemos que este campeonato es duro, es duro para todos, todos los equipos tienen dificultad, jugar miércoles, domingo en estas dos semanas y por ahí todos los que vienen, es un campeonato corto, así que bueno, necesitamos el apoyo de todos. Ramón, el hecho de que Manu hoy estuviera más de punta, casi a la par de Fernando y de Teo, ¿los perjudicó un poco en cuanto a la generación de juego? No, mirá, es lo que venimos trabajando, necesitamos que ellos cuando se tiran atrás son los generadores de fútbol, porque son los atacantes que tenemos y que juegan bien. Cuando se juntan realmente pasan cosas increíbles, como por momento lo hicieron, tuvimos un par de ocasiones, pero bueno, eso lo vamos a trabajar durante la semana. Ramón, el incidente del final, Ramón, ¿cuál? El incidente del final, digo, te pregunto, porque siempre hablás en contra de la violencia y bueno, cayó. No, no, no lo vi. Cayó la madera de la Ciburibaja y le pegó a Grimia en la espalda, en el festejo del gol. Y bueno, esas son cosas que no tienen que pasar, porque este es un club, es uno de los mejores clubes del mundo, tenemos un público que es exigente, pero sabemos que tenemos que cuidar en todos estos, porque River es otra cosa. Tenemos que cuidarnos todos en todo lo que decimos, en lo que hacemos, pero eso no tiene que pasar porque es un partido de fútbol, él nos va a perjudicar a todos. Un saludo, gente. Ramón, ¿cómo vas a tratar de abstraer a los jugadores de esa impaciencia de la gente? Porque se lo nota el equipo a veces como con demasiado vértigo. Sí, es lo que la gente exige, bueno, esto es lo que queremos, lo vamos a hablar con ellos. Creo que le tenemos que dar solamente a los que estamos afuera, a darle tranquilidad al equipo, porque tenemos un buen equipo, buenos jugadores. Intentamos siempre ir a atacarlo, provocarlo, como lo hicimos desde el inicio del primer tiempo, en el segundo tiempo lo atacamos, lo provocamos, pero tienen que tener paciencia, porque esto es un juego, y el que es más inteligente se lleva los tres puntos.